Aquí estamos en otro video con los chubis, ahora algo diferente, vamos a tener como una entrevista con Benur Pues hoy el tema a tratar va a ser sobre Jesús, un tema que no hemos, que yo no he querido hablar Por emociones, por lo que sea, pero creo que ya pues me siento como que quiero platicarlo para no tenerlo yo solo lo que siento Como que quiero compartir mi idea, lo que siento y contarle un poco de su vida, como fue, como fue su muerte también Benur es el que la sabe, el que la va a contar Y vamos a, también que sea un video de su agrado Que dejen su like, se suscriban, compartan, nos apoyen Y vamos a darle, pues vamos a empezar, pues yo soy Migue No dicen los chubis, pero yo soy Migue, él es Benur, lo conocen más a él que a mí Por los videos de Jesús, que fue por el que empezamos esto, que yo empecé esto Porque él fue el que estaba quitándole ganas Y fue cuando yo decidí que yo quería, más que nada por él Porque él, ya estaba, la gente lo quería mucho, estaban agarrando el cariño Pues vamos a empezar, a contarles un poco de la historia A mí me tocó vivir con él, yo no viví con él nunca, pues yo con él no, nunca dormí juntos en la casa De vez en cuando me iba con ellos, eran vecinos y yo me iba con ellos Y compartíamos ahí, de niños, ellos vivían Primero en el rodeo, ¿verdad? Ya me acuerdo Vivían en el rodeo, él y Lupe estaban, tenían como 5 años, 4, iban a visitarnos al Pochote Y después, pues él y Lupe crecieron juntos, a mí yo no crecí con ellos Después, con el tiempo, Carmela, pues, su papá Jesús los trataba muy mal, creo, a Carmela Y yo me acuerdo que los miraba y me daba gusto, pues, sabía que eran mis hermanos Pero no, convivíamos con mis hermanos Y ya, después de eso, se fueron a vivir a, a, al Pochote, ahí con, oh sí, con nosotros Vivieron con nosotros un tiempo, ahí en el Pochote Sí, ya me acordé, sí vivíamos juntos Y después nosotros nos cambiamos a otra casa y Carmela se, se juntó con el papá del viejón Y ahí vivían todos ellos, estaban chiquitos Jesús fue creciendo Todos los padres estuvimos creciendo Y yo recuerdo que ellos eran muy unidos con Lupe Eran un poco huevones Cuando estaban más jóvenes, como estos ahorita, así Y yo, yo pues, me los trataba de llevar a trabajar Trataba de convivir con ellos porque me gustaba, pues, eran mis hermanos Y estaban chiquitos y nosotros ya estábamos grandes En la bola y yo Y así empezó Y ya cuando yo, cuando un tiempo yo, yo también llegué a pensar eso En meterme de halcón Pues mucha gente sabe que es ser halcón Trabajar como para la maña Yo también pensé eso porque uno quería una moto Yo recuerdo que yo quería una moto Y yo le decía a mi mamá, cómprame una moto Recuerdo entre sueños que yo quería eso Meterme ahí para tener dinero Pero ya de grande ya no Y además cuando me llegué, yo estaba cortándome el pelo, creo, con la hermana del halcón Y cuando llegó la noticia Me dijeron, pues, que Jesús ya andaba ahí con ellos No sé quién lo metió ¿Quién lo metió? Él ¿El sobre? Le dijeron, pues, que Jesús Ah, él le dijeron No sé quién le diría A lo mejor Mike No Él no lo conocía todavía, creo Sí, yo no sé quién lo haya metido Pero lo dejaron del cone ahí en el pochote Ahí donde vivíamos Él cuidaba en el cerrito donde hablábamos por teléfono Y cuidaba ahí en la casa de la lamentada Lutaria Ahí cuidaban Yo cuando me enteré de eso, fui y platiqué con él Yo le dije, era Jesús Yo sé que ahí te llenan que vas a agarrar dinero y eso Pero no necesitas trabajar en eso Porque después meten problemas a toda la familia Pero pues no le importó y él siguió Y ya no, su mamá, pues, su mamá le ha dado dinero a lo mejor Y no, 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 nunca, nunca le importó Le metió educación ni nada Creo que no estudió mucho ¿Cuánto estudió? Secundaria, no, sí, hasta tercera secundaria Hasta tercera secundaria Yo también quería salirme a la secundaria Me salí dos, tres veces Pero entré para atrás Pero jamás fue porque yo quería andar de eso Sino por, no me gustaba la escuela Y sí, platicamos con él y no entendió Y ya pasó el tiempo ¿Y cuánto tiempo tardó él? ¿A los cuantos años se metió? A los... Realmente ya no me acuerdo mucho Pero fue como a los... 15 o por ahí Sí, pues estaba Pues sí, yo tenía 16, 17 cuando se metió él Y se metió y... Y nunca, yo nunca me interesé en eso Como preguntarle cómo está Yo como que me alejé un poco más de él Pues la misma situación De que a mí no me gustaba ese ambiente Y sí le hablaba Lo miraba por ahí, lo saludaba Pero muy poco, muy poco convivía con él Porque yo, pues... Yo sentía feo que estaba en eso Porque yo no quería Y yo, pues yo cuando me vine Él se quedó Según se había salido un tiempo Se salió, este... Sí, estuvo como más o menos Un año, medio o dos Ahí, pero luego se salió Se fue a trabajar a Luvianos Se trabajó en... En venta de Herbalay No sé si se lo pronunciara bien Pero en esa venta Y fue ahí Ahí trabajaba y todo Ahí a veces En vez en cuando Lo iba a visitar a mi mamá Reina se fue también con ellos Para estudiar a Luvianos Con mi papá Y pues... Ahí estuvo también un tiempo Después regresó Y se volvió a... A... De mismo Pero recuerdo que se fue porque... No... Cuando él se fue a vender a Herbalay No, no se metió Pero regresó Regresó, pero no se metió de nuevo Pero cuando se fue Fue porque lo habían pegado, no? Que lo había renunciado a él Ah, quería renunciar Pero no lo dejaban Pero esa vez lo sentenciaron de muerte, no? ¿Cuándo fue? No No Una vez lo sentenciaron de muerte No Entonces no fue No Yo me enteré que lo habían sentenciado de muerte Y que por eso se había ido Y pues... Pues yo en mi mente decía Pues... Pues no quiero que lo maten Pero... Pues... En eso Es lo único que los espera O la muerte O cárcel O... O ir del país Yo recuerdo eso de Herbalay Cuando se fue para Luviano Uno estaba Yo... Yo digo Estaba uno tonto de la mente Que nunca los apoyó Que nunca le dijo Hermano No regreses a eso Yo te voy a apoyar Y nunca lo hice por... Por lo mismo que me fue Que me faltó La convivencia con ella Más... Más este... Más comunicación Más responsabilidad de mi parte Y ahora Yo digo Estaba pensando Otras tarugadas Como... Que me ponía triste Cuando yo estaba acá Sin saber que tenía Una oportunidad de vida Que todos queríamos Esa oportunidad Pero me pegó El norte Yo lloraba Solo en la casa Y... Y yo quería regresar Y nunca pensé En mi familia En la situación Que ellos estaban pasando allá Y ahorita entonces Yo digo Pues... En realidad Las cosas Las cosas Que en verdad Importan No las valora Eso no me debería De importar a mí Que... O que mi novia Me deje O... O que yo extraño Mis amigos en el rancho O que extraño A mi mamá allá Y jamás Yo pensaba eso Y nunca pensé Pues voy a hacer dinero Los voy a apoyar Que mi hermano salga de eso Pero nunca lo pensé Por mi egoísmo Porque yo también soy Un poco apartado De todos Yo... No convivo mucho Con ellos Y trato de... De hacerlo Pero a veces Como que ya soy Así Soy yo solo Apartado De ellos Trato de hacerlo Pero... No sé No sé Es algo diferente No sé Si puede hacerlo Por eso Cuando él estaba allá Me dijo Que lo podía Y ya después Regresó Cuando se fue No me dijo nada Me dijo Que quería entrarle A la herbala Y que lo iba A intentar A ver si le salía bien Pero después se fue Y ya tuvo problemas Con su primo El Lalo ¿No? Se pelearon También supe Que después Los querían agarrar A los dos Para chingarlos ¿Verdad? Y creo que Chabelo Se metió por ellos Fue Chabelo Sí Ya cuando robó El carro Con Cuando robaron El trailer Todavía no estaba Adentro Jesús No Ya no Fue antes De meterse La segunda vez O se metió O se salió Ya no Ya no había regresado Se salió Se salió dos veces Ajá Y él participó En el robo Yo no sé ¿Tú sabes? No yo solamente Supe que era El conductor Pero Jesús no quería robar Y robaron Un trailer Él y Lalo Uno Un primo Robaron trailer Pues Se los llevaron A Jesús ¿Por qué no se lo llevaron? Porque él estaba Nosotros estábamos En una casa De arriba En la En la de La tiendita Que estaba antes Cerca de Estaba la tienda Paula Donde vive Paula Arriba En la casa De Cristina Ajá Y estábamos Abajo De la De Doña Royce La que estaba Sola ¿Donde vivían ustedes? Ajá Ahí estaban Estábamos Vivíamos En una Un rincón Pues De una casa Que nos habían Emprestado Cristina Creo No sé si Este es su Verdadero nombre Pero Ya nos íbamos A salir de ahí Por varias razones Y este Nos habían Prestado otra casa Ahí cerca De donde vive Doña Paula Y pues Apenas nos estábamos Cambiando Y Él estaba abajo Con Junto con Fernando y Reina Y pues Llegaron Llegaron A la casa Y se Nos Nos encontraron A más A mí y a mi mamá Y Y Nos preguntaron Donde Donde estaba Mi papá Pero Yo no Yo le dije Que no tenía Papá No No sabían Que era Mi hermano Y Ya nomás Se llevaron De ahí Del pochote Se llevaron A la bola Ese día Se lo llevaron A él Se querían Llegar También A Lupe Se llevaron A la bola La historia Que yo sé La historia Que abuela Contó No sé Llegaron A la casa Por él Llegaron Por la maña Llegó Por él Y Le pusieron El cuerno Creo Un cuerno Y mi papá Pues mi papá Le dijo Que no se lo iba a nevar Le pusieron El cuerno A mi papá Le pusieron El cuerno A mi papá Y Dice la bola Que salió El perro Teníamos un perro Que se llama Huracán Perro Grande Está grande El perro Y dice Que le salió Le tiraron Los balazos Al perro Y que también Salió Una perrita De esas De las chihuahuas Creo Chiquitas Se llama Mimi La perra Dice Que salió También Y como tiraron Los balazos Que la perra Corrió Que tardó Como un mes Para volver A ladrar Y esos perros Son bien Escandalosos Nos da risa Que la bola Dijo Que 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 La mimi Tardó Para ladrar Como un mes Sí Pero sí Se le llevaron A la bola Y después Pasaron Por la bola Estaba en Puchote Y pasaron Por Lupe A las alonas También se llevaron A Lupe Se lo iban a llevar ¿Verdad? No Sí Pasaron por él No Dice abuela Que no Que nada más Fueron a preguntarle Donde estaba Jesús Sí Creo fue Fueron a preguntarle A él Porque dijo La bola Que Que él iba En el carro Dijo la bola Que él Como iba Ya Amarrado Dentro de la troca En la troca Atrás Y pues Él ya sabía Él iba Recordando Todo el camino Por Todo Iba recordando Todo el camino De Toda la ida Y pues Cuando sintió Que Bueno Él dice Que iba contando Los topes Y que Cuando sintió Que ya estaban Las alonas Que se alcanzó A levantar tantito Y miró Que estaba En la casa Donde vivía Lupe Del suegro de Lupe Y que lo vio A él En esos tiempos Estaba Él El papá De mi cuñada Y mi cuñada Que estaba embarazada Entonces Pues ahí Hice abuela Que lo fueron A preguntar Que fueron Y lo sacaron Y que Y que la mamá Le dijeron Que se tranquilizara Que no le iban a hacer nada Que no así Iban a preguntarle Sobre su hermano Y después Jesús Jesús se fue Del puchote O ahí Se quedó Escondido Sí Se quedó Se quedó Se quedó Pero ya no fueron Por él No Porque Esos no eran Tierra de ellos Creo Pero esa vez Fue cuando Que iban a matar A Jesús Y a Lalo Ajá Ajá Ese vez Si les dijeron Eso Creo que sí Pero Si se Si Les preguntaron Si querían meterse Si no Los mataban Ajá A Lalo Le dijeron Que si querían Trabajar con ellos O lo iban a matar Y pues el guete Trabajó con ellos Pero después La historia Esa se las vamos A platicar Ya con la bola Porque es Esa es otra historia Es la historia De la bola Ahí comenten Si quieren saberla Y ya cuando Él creo Que iba a venir En estos meses Para volver a platicar Pero su historia De él Porque está La historia De Jesús Y fue Allí entonces Cuando yo Yo estaba aquí Si yo estaba aquí Y yo hablé Con Jesús Le dije Que pues No se metieron En eso Y después Se arreglaron Las cosas Como fue Pues como Esos Eran de Otra parte No eran Los territorios Ahí Que le dije La bola Dijeron que Se habían metido En problemas Por ellos Pero Ya no podía Regresar Entonces Jesús Ya Todos se quedaron Un poquito Más tranquilos Y Pues se calmó La cosa Un poco Sí Y después Y después Fue cuando Cuando Rubén Empezó a hacer Videos Era como En ese tiempo Ajá No Fue mucho después Como un año Después Que Rubén Empezaba a hacer Los videos Rubén Porque ¿Con quién ¿Con quién sacó Los primeros Videos Jesús? Con 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 Vivi Pues yo no sé Mucho de eso Ya después Yo me desconectaba De eso Y yo me desconecté De eso Lo único Porque yo sé Y después No recuerdo Mucho Nomás Miraba los videos Yo de ellos No De ellos No Porque Los hicieron Después Miraba los de Rubén Porque ahí salían Ellos De Vivi De Vivi No No miraba yo Videos Porque ellos No me gusta Mucho Como A no decir Feo Me gusta su Como su 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 carisma Y eso De Pac Me llevaba Poquito Con Paquito Pero Más con ellos No me relaciono Con No me caen mal Pero tampoco Digo me caen bien Que yo voy Y estar con ellos Hacer videos Con ellos Pero en ese tiempo Creo no hacía un video ¿Verdad? Sí No Cuando yo me vine No hacía un video No Cuando yo me vine No hacía un video Pero No me llevaba muy bien Con Vivi Sí Éramos amigos Como la saludaba Y todo Y con Paquito Me llevaba bien Yo Yo no puedo hablar Mal Dice Porque no Me hicieron Nada mal Y fue cuando Ya después Miraba los videos Y Yo recuerdo Que les mandé Cosas Les mandé cosas Ropa Teléfonos Para todos Y cuando Cuando Jesús murió ¿Qué es lo que Nos va a contar Benú? Te voy a contar Y primero A lo mejor Cuéntate Cómo fue Cómo fue Ese día Cómo estuvo Pues ese día A la mañana Estábamos En la casa Y pues Estábamos Y él Se estaba cambiando Y le pregunté Si él siempre Andaba con Sus respuestas Siempre Le preguntaba yo ¿A dónde vas? Y me decía No te interesa Y pues Luego me dijo Si quieres ir Cámbiate Y yo Bueno Y pues Ya de eso Me cambié yo Antes le hacía Como de Nada más Cambia perfume Y vámonos Y pues Ya en ese tiempo Iba a ir Lupe para la casa Y Mi mamá Había hecho De comer Puerco ¿No fue? Iba a hacer Comer puerco Ese día Y pues Íbamos Si era A mí no me había dicho Desde el principio Y Nos salimos Pasamos Valderrama Las juntas Y llegamos Al coblote Ahí Con un Con su amigo Mike Y pues Ahí Íbamos camino A una fiesta De Bueno Estábamos ahí Llegamos Como la moto Era prestada De De otro amigo De Charmín Que también Trabajaba En eso Bueno Y este Pues Esa moto No servía Para montaña Y Entonces nos prestaron Una que era Del hijo De Mike Y pues Nos fuimos Era un monte Era un cerro Fueron como Una o dos horas Pues de camino De pura moto Era puros cerros Y Portones Y todo eso Llegamos En esa fiesta Estaban No era fiesta 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 Sino que Era una fiesta Pequeña Y estaban Haciendo Puerco Y esas cosas Entonces Llegamos Ya el puerco Estaba como A la mitad Entonces Jesús Al llegar Jesús Luego se Le empezó A ayudar A todos A servir Todo lo que Estaban ahí Entonces Toda la gente Le cayó bien Y no lo conocían Pero Bueno Mike Si lo conocía Desde el tiempo Y la gente Es La gente Con la fiesta Donde fuimos A la fiesta No lo conocían Entonces Él llegó Llegó Relajeando Y todo eso Con Con las personas Y Se empezó A ayudar A los demás Con todo eso De la fiesta Y pues A todas Las personas Le estaba cayendo bien Hasta como A las cuatro De la tarde Llegamos Nos fuimos A las doce Hasta allá Tuvimos Llegamos doce Como a la una y media Y llegamos allá Estuvimos como Unas cuantas horas Ya como a las cuatro O cinco Nos regresamos de nuevo Porque si Estaba largo El viaje Y este Y pues Era de nuevo Otra vez Había un En todo ese camino Estaba muy bello Había Había cascadas Todas esas cosas Hasta Jesús Hasta Jesús Había dicho Que iba a ir Pero hacer un video Con Rubí De esas cascadas Porque estaban muy bonitas Y regresamos Y llegamos otra vez Al inicio De donde Habíamos Iniciado En el coblote Y pues ahí Entregamos la moto Nos íbamos a regresar De nuevo Para la casa Pero Él me dijo Menor Si regresamos Tenemos que entregar La moto Ya no me la van a poder Emprestar ¿Qué te parece Si vamos Bueno Les voy a ser sincero Es de esos tiempos Si vamos Yo también iba Mucho Al villar Yo no tomaba Nada de eso Él Él se tomó Solamente Una cerveza Pero para que la mesa Estuviera gratis Porque si tomaba Una cerveza La mesa Iba a ser gratis Entonces Él se tomó una Y yo jugaba con él Porque no Le tenía un amigo Llamado Iván Su padrino de vela Creo Entonces Le llamó Y él dijo Y le dijo Que estaba ocupado Que estaba trabajando Su amigo Y pues nos quedamos Yo y él Solos Tuvimos otra hora Ahí Llegaron como las 6 Y fuimos Hasta su novia Bueno Que era su novia Perla Y pues Ahí estuvimos Un tiempo Se llegaron Como las 7, 8 Y pues Estuvo platicando Con ellas Y Ahí nos invitó Una Traía 50 pesos Él Y nos invitó Una coca Y unas sabritas Le quedaron 20 Entonces Ahí estábamos Relajeando todos Ahí No se quería Su novia no lo quería Dejar ir Y entonces Y Pero él estaba Insiste Insiste Que no Que ya no van a volver A emprestar la moto Y que esas cosas Entonces Él ya quería Regresarse Y pues En esos tiempos También había Muchos baches Y esas cosas Y En camino Iba todo normal La moto Si no tenía luces Yo iba usando Con el teléfono De él Porque el mío Ya se había Se le había acabado La pila Y pues En el camino Me encontré Al papá De la niña De Emily Y a Fernando Pero fueron Era una curva Y Y ellos Nos topamos Así que Ellos venían de acá Y nosotros Fuimos para allá Y ellos venían En el camino Y pues Yo nada más Alcancé a Escuché un grito Y pues Alcancé a voltear Nada más A ver quién era Pero No Nada se Lo único que recuerdo Fue que Alcancé a voltear Y La mente Se me puso en blanco Y ya después Desperté En el hospital No Desperté primero En el carro De 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 Licha Ahí Recuerdo que Estuve Vomitando No sé Me sentía débil Pero Después Me volví a dormir Y Desperté en el hospital Ahí fue donde Me dijeron La La noticia Y pues Esa es mi historia Yo Yo recuerdo Que estaba Vivíamos aquí Cerquita Una casa Que tenía Mi tío La rentaba Y estábamos Era un ¿Qué día fue? 31 de agosto El día Fue un No acuerdo Pero era entre semana Yo recuerdo Que el otro día Era como un martes O Domingo O martes Pero creo Era domingo Porque Pues Ellos andaban Por allá Y Pues las fiestas No sé Si entre semana La sala Yo estaba Yo estaba Yo estaba ahí Cuando Las que reparten El 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 anuncio Ahí en el Puchote Fue una De las Muchachas De ahí Me mandó un mensaje Donde me dijo ¿Qué crees? Yo no quería ver El teléfono Yo no quería verlo Recuerdo bien Que no quería verlo Le dije ¿Qué pasó? Me dijo Ocurrió una desgracia Y cuando me dijo eso Me puse caliente Y se me vino a la mente Pues uno de ellos Pues más Jesús Porque es el que andaba Ahí Metido con ellos Le dije Pues lo mataron Fue lo primero que pensé Lo mataron Y bueno Me dijo Me dijo Jesús Se accidentó En la moto Me lo iba escribiendo Poco a poquito Y yo dije Es un accidente Pues ojalá Es también Cuando me dijo Jesús murió Y yo no No pude hacer nada Yo recuerdo que Y yo dije Pues No lloré No lloré No lloré No lloré Y me quedé así Como pues Se murió Y no lloré Solo me dio mucho coraje Mucho coraje Porque dije Porque dije Pues choco con una vaca Maldije a todos Los que tenían vaca Dije Pues hijos No tienen No tienen cuidado Con las cercas Y ni nada Y yo Por mi mente Pasaba lo peor Yo dije Pues Esos cabrones Pues para que tienen vaca Que no tienen buenas cercas Y son todos ellos Lo digo porque Porque pues tanto Como el que fue dueño A la vaca Como los demás Tienen culpa Porque Para que tienen vacas Y no arreglan bien Sus cercas Y todos los que tienen vacas Yo no No voy a decir Que no Desde el Que tiene El que tiene Vacas por la carretera Tenía sus cercas Todas descuidadas Parchadas Y parece que no tenían Dinero para parcharlas Para arreglarlas bien Y yo Ese día Me dormí tarde Me dormí porque Era un dolor Que dije Entonces Murió mi hermano Recuerdo que 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 no podía hablar Y yo escuché A mi tío afuera Con mi tío La abuela Le pide También vivió Él con nosotros Dijo No, no le digamos Nada Hasta mañana Y cuando Al otro día Fui a trabajar Y yo no comía Ni nada Pero ese mismo día Yo quería darles Una sorpresa A todos ellos Yo tenía Mi amigo en México Gustavo Que ahora está Aquí en Austin Yo le dije Llévanme una tele Yo les compré Una tele Y no les mandé Mensaje Como Quédense A verla Para que la esperen Si yo les hubiera He hecho eso Evito Evito Que fueran Para allá A lo mejor Que no hubiera Pasado eso Pero yo digo Pues si lo hubiera Ya no existe Y fue ese mismo día Que yo le regalé la tele Y Jesús no la alcanzó a ver Ya teníamos El medio Que nos habían mandado Si Pero pues Así son las cosas Uno no puede hacer nada Nomás pues aprender Y decirle a ellos Que se cuiden Que tengamos cuidado De eso Porque Todos vamos para allá No sabemos Cómo nos toca Y cuidarnos Y echarle ganas Y trabajar Y conseguir las cosas Que uno quiere Pero por la buena Porque tanto Tanto El descuido De manejar una moto Sin luz O meterse a la maña Y eso Él todo Eso fue lo que lo llevó Yo puedo decir A la muerte A lo mejor Si le tocaba morir A esa edad Iba a morir De otra manera Pero también Le estuvo buscando Le estuvo buscando Y allá fue Con gente de la maña ¿Verdad? Sí Y habían pocos Y sí Pues fue para allá Y las cosas Así La moto La consiguió Con uno de ellos Pero pues Así es Pues ¿Qué tal? Pues es Lo más que recordamos Lo que nos da la mente Como para decirle Hay más cosas Pero no tenemos tiempo De recordarlas ahorita Solo que Vamos a echarle ganas Creo que esta es Una buena opción De los videos Con este Que tenemos Para no tener Una pantalla Que hacemos En vivos ahí Y ahora tenemos esto Y También quiero invitar Más gente Que conozcan Historia de gente Déjenos en los comentarios Dejenos en los comentarios ¿Qué les parece La nueva idea? Y si quieren Hacer Que lo hagamos así Un poco así Un poco Lo que hagamos En las tiendas Y lo que Acámbiamos a hacer Y pues Pues me siento bien Que conté la historia Esta Porque me estaba Como atormentando Solo Yo lo tenía guardado Pues no lo quería Platicar con nadie Porque dije Pues yo quiero tenerlo Un recuerdo así Pero es un recuerdo Que es mejor Que alguien lo sepa Y Y me digan Que me vean Y me digan Pues yo también siento eso Y duele Pero Pues vamos a darle Para adelante Tanto por él Como por nosotros La familia Y pues Ahorna les guste El video Y cuídense Mucho Bendiciones Y nos vemos Hasta el próximo video Quiero tener Otro invitado Aquí Tal 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 proyecto Ese así Y Invitar más gente Y Estamos Ahí estamos pendientes Ojalá les guste el video Nos vemos En otro Nos vamos a despedir Porque ya es un poco Tarde Y Mañana hay que trabajar Pues nos vemos Y Gracias por apoyarnos Y vamos a darle con todo Gracias Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver